¿Cómo están queridos amigos? Soy Andrés Mortelo, listo para su programa Última Hora Emprende, donde hablamos sobre finanzas de emprendimiento. El día de hoy tengo la invitación de una excelente experta que nos va a hablar sobre temas de marketing digital. El tema de hoy vamos a tratar de cómo vender más en internet a través de marketing digital y para eso hemos tenido a una experta desde Valencia, España, ella es Silvia Domingo Crespo, ella es apasionada en marketing digital, experta en neuromarketing y no es graduada en ingeniería industrial en la Universidad de Valencia, pero también tiene una maestría en marketing y comunicación. El día de hoy nos va a comentar sobre cómo vender más por medio de estrategias de marketing digital y para eso la hemos invitado aquí en nuestro programa Última Hora Emprende, Invito TVO, para poder conocer más sobre estas estrategias. Silvia, le damos la bienvenida, muchas gracias. Estamos a otro lado del mundo, pero conectados por medio de este tema, el tema digital con unos cambios horarios, pero lo importante es que con tus conocimientos vamos a poder aprender aquí en todo el Ecuador cómo aprender a vender más por medio de la internet. Bienvenida, Silvia. Hola Andrés, muchas gracias por esta invitación, es todo un placer, la verdad que poder ayudar a otras personas que quieren iniciarse o que ya están en el proceso y quieren mejorar sus resultados siempre es un halago para mí, la verdad es que es algo que me motiva mucho de compartir conocimientos y pues nada, encantada de estar aquí. Muchas gracias, Silvia. Bueno, específicamente, ¿cómo vender más en internet? La gente dice, bueno, tengo un producto físico, tengo un servicio, a veces la gente piensa que solo el servicio se puede vender, pero también hay producto físico. Cuéntanos un poquito qué estrategias para vender más en internet y la gente debería tener para poder obtener esos beneficios. Vale, pues yo al principio de nada quería decir que internet es un espejo más, es un escaparate más. ¿Qué pasa? Que este escaparate es mundial, ¿no? Entonces deberemos de acoplar nuestro comercio local, por ejemplo, a este espejo y escaparate mundial. Entonces le vamos a tener que comunicar de forma diferente a la persona que nos está viendo. No todo el mundo va a reaccionar igual ante ese producto. Entonces, muy bien, tendremos que, siempre digamos que empiezo por lo mismo, ¿no? Estudiar muy bien a este consumidor, ¿no? De cuáles son sus aficiones, gustos. Entonces, tanto datos psicográficos como demográficos, o sea, ambos, meterte en la piel, ¿no? De decir, ¿qué es lo que necesita? Entonces, una vez que has estudiado esto y pasas a la parte de misión y visión de tu empresa, ¿no? De decir, ¿por qué hago esta...? O sea, ¿por qué quiero vender? Y no me sirve con ganar dinero porque todo el mundo... Ese es el PIN, ¿no? Es como... No es el PIN, perdón, es el medio porque si no nos tenemos que sustentar de algo. Pero realmente tenemos que ver esos valores que tenemos internos, de decir, que me gusta comunicar, me gusta ofrecer estos productos porque son naturales... Una filosofía, ¿no? Tenemos que pensar ese por qué. Y luego pensaremos... Bueno, lo voy a explicar de otras formas. El círculo de Simon Sinek que nos dice el cómo, el qué y el por qué, ¿no? El por qué es lo que os preguntaba antes, ¿no? De por qué voy a vender esto. El cómo es cómo lo voy a hacer, qué vías vamos a utilizar y el qué realmente es un poco, entre comillas, nos podría dar igual porque si ponemos el ejemplo de Apple, os lo vais a ver muy claro. El por qué para ellos es hacer las cosas diferentes, ¿no? La forma de comunicar y de hacer. Todo lo que hacen es algo simple, algo con líneas muy directas, o sea, muy limpias de diseño. El cómo, pues eso, una tendencia a hacerlo fácil, a realizar todos los productos novedosos. No significa que sean los mejores del mercado, pero han conectado con la forma y filosofía de pensar de las personas. Hay muchas personas que los compran que son fan de esas personas, de esa marca, ¿no? Y entonces el qué hagan es un poco irrisorio en ese sentido porque al principio empezaron con, ellos empezaron con los Airtun, luego se han pasado, por ejemplo, a los móviles, han hecho los iWatch, han hecho mil productos, ¿no? Al igual que ahora, hasta incluso están en proceso de hacer el coche. ¿Cómo nos imaginamos ese coche? Pues fácilmente, intuitivo, directamente que nos, ¿no? Que sepa, pues, nuestra altura, nuestro peso, que hasta nos pregunte, ¿no? De dónde quieres viajar, Silvia, cómo te encuentras hoy. Directamente que no es tanto el qué, sino el cómo, ¿no? De esa filosofía, mostrar esos sentimientos y, ¿vale? Eso es lo principal que nos tenemos que preguntar. Y luego ya, yéndonos un poco más a la parte de estrategia digital, es lanzar, tener tu estrategia y tu, digamos, el engranaje, bien, que ruede entre una de las, o sea, entre una parte y otra y poder darte a conocer. Pues, por ejemplo, teniendo un sistema automatizado de ventas. Muy pocas personas tienen ese sistema. Tienen una página web que muchas veces piensan que es estática y al revés, una página web siempre tiene que ser dinámica. ¿Por qué? Porque al igual que nosotros incorporamos y quitamos productos, las tendencias del mercado cambian. Entonces, una página siempre tiene que ser dinámica. Pues, por ejemplo, cambiaremos un banner, añadiremos algún vídeo, ¿vale? Entonces, teniendo una buena web, yo siempre recomiendo, ¿por qué? Porque vamos a poder poner, por ejemplo, el pixel de Facebook, podemos poner el pixel de Analytics, podemos poner el pixel de ActiveCampaign y otros. O sea, una página web es nuestro escaparate mundial, como estábamos diciendo, pero que aparte nos permite llevar la medición. Muy importante para cuando hagamos todas esas acciones poderlas medir. Porque sin medición no hay posibles cambios, no podemos analizar lo que nos está funcionando y lo que no, si no lo medimos. Entonces, después de eso, después de tener una web bien estructurada, habiendo estudiado la competencia, las palabras clave y toda la filosofía que os comentaba del por qué, la página web y después de ello tendríamos que tener un embudo, tanto, por ejemplo, de captación de leads, que luego nos pudiésemos madurar y convertirlos en clientes, como, por ejemplo, puedan ser las típicas reuniones que hacen los comerciales, pues esa reunión, que puede ser hoy en día, puede ser por Zoom directamente, y poder un poco tantear al cliente, ¿no? A la persona que tenemos detrás, porque puede ser que sea una empresa, puede ser que sea dependiendo de nuestro cliente, ¿no? Pero igualmente dentro de esos clientes, dentro de ese cliente ideal, va a tener diferentes niveles de conciencia. Entonces, ¿se me escucha? Sí, sí, se escucha. Dependiendo, una vez que identificamos ese cliente, también vamos a tener que identificar el nivel de conciencia en la que está. Entonces, ese nivel de conciencia nos va a decir qué es lo que tenemos que aportarle y qué no. Es decir, si ya nos ha barajado entre una propuesta y otra, y nos ha identificado como un propósito, un fuerte... Por ejemplo, es que igual es más fácil si pongo un ejemplo de mis servicios, ¿no? Pues, por ejemplo, alguien que viene a mí y identifica muy bien su problema y sabe que yo tengo la solución para esa persona, ¿no? Entonces, ya directamente yo le puedo hablar de una forma más directa. Yo no hace falta que le empiece a decir, pues, por ejemplo, mis años de experiencia, con quién trabajo, con quién he trabajado, que vea testimonios, que vea otros servicios que ofrezco. Directamente ya puedo ir más, vale, pues, mira, vamos a analizar tu situación y voy a darte la solución correcta o concreta en este punto. Entonces, cuando hemos identificado ese nivel de conciencia, podemos, eso, adaptar todos nuestros servicios. Y cómo podemos ir adecuándolos, ¿no? Capacitándolos a esa venta, pues, a través de email marketing, de que visualicen nuestros posts en el blog, de que sigamos generando contenido de valor, porque en general esa comunidad es algo muy importante. Tener esas personas que, aunque no nos hayan comprado, ni igual lo hagan, ¿no? Pero que nosotros le podamos aportar valor. Y cuando necesiten ayuda de verdad, seamos nosotros su referente y piensen en nosotros como primera opción, es lo que cuenta. ¿Qué pasa? Que no todo el mundo está en el mismo punto. Entonces, no nos va a comprar la primera. Mira, muchas veces yo tengo conversaciones con clientes de decir, no, es que necesito que me compren ya. ¿Qué pasa? Volvemos a lo mismo, ¿no? A esos niveles de conciencia, que hay veces que la persona, la persona que tiene ese problema, no es consciente ni de su problema. Entonces, ¿cómo va a visualizar una solución si no es consciente del problema? Es imposible. Entonces, identificarlos es muy importante. Me ha quedado clarísimo, Silvia, tú. Me parecía que nos habíamos desconectado, pero es que está tan interesante lo que mencionaste que ya no quería interrumpirla. Me pareció genial porque, en verdad, desde ahí parte esto del tema del negocio online. Y como tú mencionas, esto es una constancia en el tema de entregar valor y que la gente te tenga en la mente de que cuando necesiten algo, saben a quién acudir, o si alguien le pregunta, oye, necesito un experto en ese tema, ya saben a quién acudir. Entonces, en ese aspecto, lo que tú mencionaste es. También me llamó la atención el tema de la página web, porque muchas veces la gente piensa que la página web... Bueno, al principio se decía que si no estás en internet, no estás en ningún lado. Claro, la gente comienza su página web, pero ya la gente lo usa a nivel solamente informativo. Cuando tú dices, ¿no? La página web debe ser una página dinámica, donde la gente le tenga, diga, bueno, esta semana voy a volver a entrar a ver qué hay de nuevo. Y en base a eso, se crea todo eso, inclusive el tema de que te puedan buscar mucho más fácil, ¿no? Entonces, son temas muy importantes. Y un tema que a mucha gente también le preocupa, el tema de la competencia, ¿no? Bueno, tú ya dijiste tu valor diferencial que podíamos mencionar, ¿no? Pero, en ese aspecto, ¿cómo la gente puede decir, bueno, este es mi factor diferencial en base a mi competencia? ¿Qué nos puedes recomendar en ese tema? Vale, pues ahí partiríamos otra vez de haber elegido... También es verdad que elegimos a nuestro cliente potencial. Porque muchas veces nos basamos un poco por lo que tenemos costumbre, ¿no? De decir, bueno, pues, abro una peluquería y hablo a todo el mundo. Ahí está nuestro valor diferencial. Porque si tú vas a todo el mundo, es muy difícil poder ser el referente de todo el mundo. Puede ser que lo hagas bien y que la gente de tu barrio te vaya a comprar, perfecto. Pero si tú quieres ser como el único, que es muy difícil, hay veces que ni se puede conseguir, pero que estés entre el top 10, ¿no? O top 10 del pensamiento de esa persona que te vaya a elegir, lo primero, que tenemos que identificar y elegir a nuestro cliente ideal. Porque muchas veces no nos enfocamos bien. Pensamos que ese cliente ideal que tenemos, que nos hemos puesto en un primer objetivo, realmente es la persona la que nos tiene que pagar las facturas. Si suena muy mal decirlo, pero nos tenemos que enfocar a un nicho de mercado que pueda tener la solvencia. Ahí va a radicar la diferencia entre poder ser diferentes de la competencia. Cuando nos hacemos especialistas en algo, podemos ser mucho más quisquillosos y detallistas en todo el proceso, ¿no? Es decir, cuando abrimos una página, un e-commerce, por ejemplo, yo nunca aconsejo que sea un Amazon. Un doble Amazon ahora a día de hoy nunca va a funcionar. ¿Por qué? Siempre habrá productos que puedan venir, pero si identificas esos productos que más se están vendiendo, ¿por qué no te especializas y haces solo un e-commerce de eso? Cuando hay tanta gente que está en internet, cuando hay tanta competencia, la única diferencia que existe es la especialización y ser diferentes en ese proceso. Entonces, cuando identificamos a nuestro cliente ideal o, lo que digo, recalco, nos focalizamos al que queremos, al ideal. Es como, yo quiero llegar a esa persona de, pues, pongamos chico, chica que trabaja mucho y tiene poco tiempo para socializar, ¿no? ¿Qué le puedo ofrecer a esa persona? Entonces, ya cuando te focalizas entre ese nicho muy concreto, te van a salir productos y servicios muy concretos. Entonces, la parte diferenciadora puede ser tan sencillo como la forma de comunicar que tenga la persona propia, ¿no? Es decir, tú eres un negocio y que conecta con mujeres. Pues, quizás, la parte diferenciadora es todo el apoyo personal y profesional que le puedas dar. Que sí, luego tienes tu parte de formación, ¿no? De, pues, por ejemplo, eres un psicólogo y no hace falta, a veces nos rompemos los cuernos con decir, ostras, ¿qué diferencia? Pues, igual la diferencia sea que tengas un servicio 24 horas cuando la persona lo necesita. Que te pueda llamar un domingo o un lunes a las 4 de la mañana y tú le puedas escuchar. ¿Por qué? No te va a llamar cualquiera, ¿no? O sea, te llamará en un servicio o en una situación muy preocupante. Entonces, si tú le puedes garantizar esa seguridad y esa tranquilidad, pues, es un elemento diferenciador para ti. Entonces, hay veces que con simples cosas podemos darle un giro de tuerca y ver que somos como expertos, ¿no? Digamos, porque la forma de diferenciarnos es algo, hay veces que es sutil por todo el tema de competencia que hay. Pero no significa que no podamos tener un hueco en el mercado. O sea, son cosas diferentes. Porque hay veces que el punto de diferencia lo vamos a ver viendo los errores o el proceso de nuestra competencia. Cuando hay una competencia de tu sector que está haciendo X cosas, podemos ver qué tipos de servicios y productos se están ofreciendo. Es decir, yo en mi caso, pues, por ejemplo, podría ver que igual la competencia cuando hace una mentoría grupal no se le da el apoyo necesario a la persona. Igual te ofrecen, es un precio de alto ticket, pero no tienes un acompañamiento como el que querrías tener. Entonces, yo, para diferenciarme, voy a recalcar que vas a tener, por ejemplo, sesiones individuales conmigo, cualquier pregunta te la voy a resolver. Igualmente, voy a ser yo la que esté detrás, ¿no? A decir, oye, fulanito de tal, ¿cómo va tu proyecto? Mira, te has quedado estancado en este punto. Esto tenemos que lanzarlo para adelante, ¿no? No soltar teoría y ya está. Yo siempre soy muy partidaria de la práctica porque todos los estudios que he realizado siempre me ha pasado lo mismo, ¿no? Que estudias una carrera y dices, ahora, ¿dónde voy? ¿Qué hago con esto? Tengo cuatro años de formación y todo el anterior máster. Pues posiblemente falte la práctica, que es muchas veces donde nos vamos a ver si valemos o no. O sea, si nos sentimos a gusto en esa práctica. Entonces, bueno, nada, yo siempre realizo, pues eso, estudiar competencia y ver elementos diferenciadores para ver si son acorde a nuestros valores y nos sentimos a gusto yendo por ese camino. No sé si me explico bien. Totalmente, Silvia. Perfecto. Creo que todo nuestro público ha quedado encantado con esta entrevista y ha comprendido muy bien este factor diferencial. Y cuáles son los principales puntos antes de empezar a vender más por internet. En lo que nos ha comentado el día de hoy fue así, muy enriquecedor. Así que te agradezco, Silvia, por esta entrevista aquí en nuestro canal de Vito TVO, donde hablamos sobre finanzas y emprendimiento. En este caso hemos hablado sobre cómo vender más por medio del marketing digital. Silvia Domingo, pueden visitarla en su página silviadomingo.com. Ella está en Valencia, España, pero atiende a nivel mundial, así que todo lo que quiera hacer, tener una mentoría, un asesoramiento, pueden contactarla a Silvia. Silvia, muy agradecido por tu tiempo, por habernos otorgado todos estos conocimientos en este espacio en Última Hora Emprende. Aquí en Vito TVO. ¿Algún última despedida? Pues nada, muchas gracias por la invitación. Vuelvo a recalcar que todo el mundo que esté pensando en emprender, que yo soy una persona súper feliz. Siempre estoy como muy ocupada porque me encanta estar haciendo cosas, ¿no? Pero desde que trabajo por mi cuenta y trabajo para mis propios clientes, sentir la satisfacción de estar feliz y que llega el lunes y dices, tengo siete días, bueno, cinco o seis, depende de los que trabajes, por delante para lograr estos objetivos, ¿no? Y una buena, algo que a mí me ayuda para planificarme muy bien es tener, lo típico cuando vas al colegio que tienes un calendario, de nueve a diez, de diez a once, pues yo me planifico muy bien. Entonces, me dejo tiempo para hacer deporte, me dejo tiempo para salir con amigos, familiares y poder seguir disfrutando porque la vida realmente hay que disfrutarla. No vale la pena emprender para no estar a gusto con lo que se está haciendo. Así que, consejo, emprende de la mano de alguien que pueda adelantarte ese camino y luego hazlo de estrategia, o sea, con una parte estratégica. Para poder poner en valor tus objetivos y así realmente sentirte a gusto con lo que estás haciendo. Porque si no tienes un retorno de la inversión, realmente no va a ser escalable tu negocio. Así que, nada, eso, te aconsejo que mucha fuerza y adelante. Perfecto, Silvia, con eso nos despedimos en nuestro programa el día de hoy. Nos vemos el próximo viernes aquí en Última Hora en Prende, Invito a TV o soy Andrés Mórtola. También los invito a visitar mi página web andresmórtola.com, donde van a encontrar entrevistas o temas interesantes sobre finanzas y emprendimientos. Nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias. Chau. Chau.